Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con el bonus track del día, gente. El bonus track del día de hoy es para nuestro amigo Felipe Coronel, más conocido como Inmortal Technique. Inmortal Technique, Felipe Coronel, nacido el 19 de febrero de 1978 en Lima, Perú. Perú es un MC que tiene su doble nacionalidad, tiene nacionalidad peruana y nacionalidad estadounidense. ¿Por qué esto? Porque si bien él nació el 19 de febrero del 78 en Lima, en Perú, su familia en el año 1980 tuvo que huir de Perú por un tema con el tema del terrorismo peruano, tuvo que huir y huyeron a Harlem, Estados Unidos. Entonces, él se crió ahí, tiene su doble nacionalidad por eso, tiene nacionalidad estadounidense porque se crió ahí y obtuvieron la nacionalidad estadounidense. Y bueno, pasó toda su infancia en Harlem y luego ya emigró para otros lados de Estados Unidos. Es un MC que nos trae un rap conciencia, dicen también, ¿no? Un rap social, dicen también, que lucha en contra de la pobreza tanto en Estados Unidos como en Perú y en gran parte de Latinoamérica, y ¿qué más? Desde el año 2000 más o menos empezó su carrera con la música hasta el presente. Tiene alrededor de cinco discos grabados de estudio y bueno, tiene más historia a nivel... como se dice esto, que estuvo preso y esto, pero esa parte no la vamos a tocar porque es una parte negra de él que no nos interesa, ¿sí? A mí por lo menos no me interesa, a mí me interesa su parte musical, ¿sí? Comentar eso, pero bueno, no la vamos a hablar esta parte porque yo hago una reacción a su música, ¿sí? A la canción que me pidieron. La canción que me pidieron es Dance with the Devil, que no tengo ni idea qué significa, baile with the beat, no tengo ni idea de qué significa, gente, pero en algún momento seguramente lo nombran la canción y como viene con subtítulos en español por nuestro amigo Excalibur, que es de donde sacamos el video, el video lo sacamos del canal de Excalibur, así que agradecemos, muchas gracias por el video, si querían su canal suscribirse, lo pueden hacer. Es un video que tiene los subtítulos por él en español, así que aprovecharemos y disfrutaremos de la letra también. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, no tengo más nada para agregar de Immortal Technique. La canción me la pide mi amigo Miguel Grados, le manda un saludo muy grande, me manda el link y me pide la canción para que la reaccionemos. Y sí, no tengo nada más para comentar de él, así que nada, espero que disfrutemos de su música, de su canción y a ver qué nos trae, no sé si, ah bueno no, iba a decir, no sé si esta canción está en inglés o en español, pero no, la canción está en inglés, subtitulada en español. Así que gente, espero que les guste, vamos a ver si me gusta a mí, aguante platense y sin más, vamos con esta canción. Traducido y subtitulado por Excalibur. Excalibur. He started hanging out, selling bags in the projects, checking the young chicks looking for hit and run prospects, he was fascinated by material objects, but he understood money never bought respect, he built a reputation because he could hustle and steal, but got locked once and didn't hesitate to squeal, so criminals he chilled with, didn't think he was real, you see, me and niggas like this have never been equal, I don't project my insecurities on other people, he fiended for props like addicts with pipes and needles, and so he felt he had to prove that everyone he was evil, a feeble-minded young man with infinite potential, the product that big... Para un segundo gente, nos está contando la historia de un personaje, dice que él no cuenta sus historias con otra gente, como que no es la historia de él, sino que es de un personaje, pero les digo la verdad, mira justo para acá, les digo la verdad, me cuesta un montón gente, prestar atención a cómo canta, a leer lo que canta y todo, porque ustedes ya saben que yo reacciono a ciegas, que significa que esta es la primera vez que escucho la canción, o sea que no sé ni de qué va, ni nada, me estoy enterando ahora y me cuesta muchísimo, ya les digo que la primera vez que escucho una canción que no conocen, encima está en otro idioma, que sólo tienen que leer para entenderlo y aprovechar de mirar un poquito el vídeo y cuesta muchísimo entender la gente la primera vez, así que yo iré más o menos diciendo, o iré grabándome las cosas e iré comentando lo que me parece, pero cuesta muchísimo, vamos a volver un pelín para atrás para arrancar de nuevo, pero complicado, les pido disculpas, pero complicado poder reaccionar una canción, o sea, reaccionaré, comentaré lo que más o menos voy escuchando, pero me cuesta. ¡Gracias! 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 Vale, vale, vale lo que me está contando en esta historia es que el pibe este quiso ganar más dinero, ser más, ser más malo y todo esto, entonces se metió con gente más violenta, más mala y esto y que ellos mataron a uno delante de él para ver él si se animaba a hacer eso y le pidieron que viole a una mujer también para ver si se animaba a hacer eso y él les dijo que sí y firmó el pacto con ellos para hacer eso y ganar más dinero, más gente y esto y ganar más respeto y más dinero y ahora vamos a ver qué nos cuenta, si realmente lo puede hacer o no, vuelvo para atrás un poquito, un negro rudo era todo lo que siempre quiso ser, vamos a ver si se anima o no se anima a ver qué nos cuenta a ver, quedaron a encontrarse ahí a ver que si él tenía huevos después de hacer eso ¡Suscríbete! 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 por su traducción, no sé si el vídeo es el vídeo oficial de la canción y él lo que hizo fue traducirla o no es el vídeo oficial y es un vídeo que él creó y la tradujo, yo pienso que el vídeo debe ser el vídeo oficial, bailando con el diablo, el débil será el diablo, es que claro, no presté atención, no presté atención, pero puede ser, bailando con el diablo, no sé qué significa la traducción, gente, perdónenme que soy un pelotudo, tenía que haberla traducido antes de reaccionarla, pero bueno, debe ser algo por el estilo porque nos está hablando de eso, vamos a volver para atrás, vamos a dejarlo ahí, mirá, así sale también traducido y subtitulado por Excalibur, gente, es buenísima la canción, es buenísima, la conclusión que yo saco de la canción, tal vez estoy equivocado, pero es que tenemos que pensar muchas veces qué hacemos y qué no hacemos, gente, porque el chico este tenía una vida de mierda y empezó a vender drogas, empezó a cagar a trompar a todo el mundo, estuvo preso por tonterías y por abuso de un menor y cosas de estas, o sea, abuso de cagar a piñas y todas estas cosas, un mes en prisión o menos y no sé qué decía, nos contaba por ahí, pero él quería más y cada vez más y cada vez más y conoció a esta gente que le ofreció mucho dinero por matar gente y no llegué a entender si era por matar a la gente que no cumplía con ellos a los que le daban para vender y los cagaba y se los tenía que cargar y que esto que el otro, pero bueno, la vida mala, eligió el camino malo, la vida mala y ellos le dijeron que para ser de su banda, para trabajar con ellos tenía que demostrar violándose una mujer y que esto que el otro, teniendo tanta mala suerte que a la mujer que agarran para que él la viole y la mate y para demostrarle a ellos que podía ser fuerte y podía trabajar con ellos, es su madre y cuando él sea, o sea, después de violársela y todo y se da cuenta que es su madre, se echa atrás, ¿no? como diciendo la puta madre y se tira desde el edificio y se mata y ellos matan a la madre para que la madre no los buchone después, ¿no? no diga lo que había pasado entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿qué es lo que nos quiere mostrar con la canción? que no podemos andar por el camino malo porque terminaremos mal eso es lo que yo entiendo de la canción gente, si estoy equivocado, les pido por favor que en los comentarios me lo digan está muy bien la canción, me gustó la manera que tiene de rapear si bien ya les digo que es la primera vez que escucho a Immortal Technic y es la primera vez, encima, claro, me canta en inglés, que es un idioma que no entiendo tengo que ponerme a prestar atención a lo que es la traducción para poder entenderlo pero aparte de la traducción, prestarle atención al vídeo para entenderlo también complicado, pero bueno, complicado, me gustó la onda del Immortal Technic me gusta la manera que tiene de rapear me gusta la letra porque el mensaje nos está dejando el mensaje ese, gente yo entiendo que el mensaje que nos deja es ese que no andemos por el mal camino porque terminaremos mal simple, así, tal cual, eso es lo que yo entiendo que si hacemos las cosas mal terminaremos mal, eso es lo que yo entiendo y yo digo lo mismo, yo hablo siempre en mis vídeos y todo y doy mensajes positivos en el sentido de que amemos a los que nos aman amemos a los que tenemos alrededor con el amor, encontraremos la felicidad eso es lo que yo digo siempre en mis vídeos y este vídeo lo que nos está dejando nuestro amigo Felipe Coronel Immortal Technic es eso, que no andemos por el camino malo porque terminaremos mal eso es lo que yo saco de la canción, gente, el mensaje que nos quiere dejar vuelvo a decir, si estoy equivocado les pido por favor que me dejen un mensaje diciéndome lo que ustedes entienden de la canción y si estoy realmente muy equivocado y quieren criticarme o decirme las cosas mal les pido que por favor sea con respeto porque yo no le estoy faltando el respeto a nadie hay gente que me escribe, me sigue tocando los huevos hay gente que me sigue tocando los huevos poniendo la reacción empieza en el minuto tal porque les molesta todo lo que hablo al principio a ver, es la primera vez que hago una canción de él por lo menos hablar un poquito del artista, del cantante, del MC, del lo que sea pero hay gente que no le gusta eso y quiere la canción y les vuelvo a repetir lo que les dejo en el comentario cuando ponen eso en el minuto tal empieza la reacción ¿saben lo que les pongo en el comentario? si querés escuchar la canción y no escuchar al que reacciona busca la canción, no busques una reacción porque lamentablemente yo lo que hago es una reacción y doy mi opinión y doy los comentarios antes de la canción y todo si te gusta bien y si no vete a otro canal a buscar la canción solamente perdonen gente que tenga que decir esto pero es que sé que hay gente que entrará a este video y me pondrá eso por eso me atajo antes pido disculpas y sé que siempre me dicen no le hagas caso a esa gente tú hagas caso a los comentarios buenos lo sé, pido perdón lo sé, lo sé, pero lo dejo claro para que no me critiquen tanto gente y no me maten tanto y por favor si me quieren criticar lo acepto pero con respeto muchas gracias gente espero que les haya gustado mi primera reacción a Inmortal Technic si les gustó pidan más canciones y haremos más porque la verdad que el chaval me gustó y el mensaje me gusta de la canción es una canción dura es una canción dura ya lo digo pero me gustó el mensaje de la canción así que si a ustedes también les gustó suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario compartan el video con todo el mundo suscríbanse al Instagram del canal que es soy de platense 76 y para los que son nuevos gente tengo más de 550 videos subidos de reacciones y cosas así bueno de reacciones más de 500 o sea que si quieren divertirse y pasárselo bien en el canal busquen que hay un montón de reacciones pongan video y empiecen a bajar que encontrarán un montón de reacciones a todo tipo de música gente lo que más hay rap conciencia y mi amigo Dimash también aparte del rap conciencia pero busquen que hay de todo gente en el canal espero que lo hayan pasado bien y nos vemos a la noche con la segunda del día gente un saludo muy grande muchas gracias por estar ahí por el apoyo y ahora si me voy porque ya los maté con toda mi mi habladuría de siempre gracias gente en serio